El segundo miembro de la creciente familia IONIQ ha llegado con el objetivo de revolucionar el mercado de la movilidad sostenible e impulsar las cifras de ventas de la marca en Europa. El diseño nos transporta a un coche moderno y futurista, en donde se ha cuidado al máximo la aerodinámica para mejorar la eficiencia energética. La iluminación SpeedSync, sincronizada con la velocidad del vehículo, los ajustes del rendimiento eléctrico y el diseño de sonido eléctrico activo. La trasera le da al coche, que en este caso incorpora llantas de 20 pulgadas, una gran personalidad. La motorización de acceso presenta una batería de iones de litio de 53 kWh que alimenta un motor de 111 kW, 151 CV y 350 Nm de par máximo. El motor está instalado en el eje posterior y nos encontramos, por lo tanto, ante un vehículo de propulsión trasera. La autonomía de este IONIQ 6 con esta motorización es de 429 kilómetros, según el ciclo WLTP. Hay un escalón intermedio que está compuesto por una interesante motorización que combina una batería de 77,4 kWh y un motor de 168 kW, 228 CV y 350 Nm de par máximo. También es de tracción trasera y declara una autonomía de 614 kilómetros y se trata de la versión con más autonomía de toda la gama. Como opción de más prestaciones, se encuentra una motorización compuesta por la batería de 77,4 kWh y dos motores, uno por eje, cuya potencia total combinada es de 239 kW, 325 caballos. Al disponer de un motor en cada eje, presenta una configuración de tracción total y la autonomía de esta versión alcanza los 519 kilómetros. Sus dimensiones son considerables y la habitabilidad interior es impresionante, cuidando al máximo el confort. Mide 4,86 metros de largo y cuenta con cinco plazas, destacando que el espacio disponible para los ocupantes de los asientos posteriores es muy amplio al estar sustentado por una plataforma de última generación que solo se usa en la gama Ioniq. Es, definitivamente, una de las grandes virtudes de este eléctrico. Es espacioso, pero también muy confortable. Cuenta con una gran dotación tecnológica y tres modos de conducción, eco, normal y sport. Los últimos avances en cuanto a conectividad y dos pantallas de 12 pulgadas en el salpicadero cuentan también en seguridad con airbag central para el conductor. El maletero tiene una capacidad de carga de 401 litros, una cifra que puede incrementarse si se abaten los respaldos de los asientos posteriores. Al igual que ocurre con otros coches eléctricos, el Ioniq 6 dispone de un segundo maletero situado sobre el capo delantero en el que nos encontraremos un espacio de 45 litros para almacenar objetos.